Estoy muy contenta porque estamos aquí organizando un año de aniversario. Tenemos varias exposiciones, tenemos la tizana que ya la hemos hecho dos años, acompañado con toda la comunidad, toda la comunidad por sectores. Cada sector nos colaboró con fruta, unas piñas, otras patillas, otros cambures por sectores, pero tuvimos mucha colaboración de toda la comunidad. Chávez vive la lucha sigue. Ahorita pertenecemos a la comuna Chávez vive y estamos ahorita en proceso del parlamento. ¿Cuántos consejos comunales aproximadamente conforman la comuna Chávez vive? Son 23 consejos comunales. Ha estado una nueva revolución y esta vez avanza con convicción. Convivo acá en el sector de la pradera del Jeve. Bueno, como ven acá, mi trabajo fue realizar la maqueta del cuartel La Montaña. Este trabajo me llevó aproximadamente como unos 15 días, trabajando por decirle dos horas, dos horas después que llegara el trabajo. Me llamo Wilson Josué Álvarez Araque y la estamos pasando bien. ¿Cómo está la tizana? Sabrosa. Querí Daniela Leal Barrio y la estoy pasando muy bien porque esta comunidad es muy bella y vivimos en el sector Jeve, el sector La Pradera de allá arriba. ¿Te gusta la tizana? ¿Te gusta la tizana? ¡Sí, me gusta la tizana! ¡Suscríbete al canal!